Hola a todos, yo soy Alan, yo soy Josué, vinimos con un nuevo video de Ticofam a acampar al Rancho Camurí en Cartago, síganos, hoy venimos con un nuevo equipo aquí a estrenar unas mochilas y pues acompáñanos en esta finca, es bastante grande, muy bonito. Tiene varios servicios para venir a acampar, para venir a hacer también fiestas, tienen servicios de clamping por allá y vamos a conocer un poquito la finca, vamos a acampar a unos metros de aquí, cruzando un poquito el bosque, uno de los senderos que tiene, pues síganos a Ticofam, de una vez denle like a este video. Este sendero nos decía Jacqueline la dueña que es de 4 kilómetros más o menos, lo que vamos a recorrer para buscar el lugar donde acampar es menos. Gracias por ver el video. Josué se trajo su fiel compañera a la guitarra, ha aprendido bastante, está tocando mucho, como era un camino tan corto, no hay problema en traírselo. Josué se trajo su fiel compañero, no hay problema en trajeto, no hay problema en trajeto, no hay problema en trajeto, no hay problema en trajeto. dos personas, es la Kelti, salía a dos, ya la tenemos de hace unos años, no la habíamos vuelto a sacar por eso mismo, porque es un tanto más pesada, siempre está abajo de los cuatro libras, está a tres puntos algo, entonces bueno, les voy a enseñar cómo la ponemos y está lindísimo el día, puede que no llueva, ojalá. Como les decimos al principio del video, trajimos dos mochilas que estamos probando, Josué está usando la Kelti, ahora se lo mostramos con más detalle, y yo estoy usando la Six Moon Designs, el modelo es el Minimalist, esta mochila pesa un poco más de dos libras, es bastante liviana, es más liviana que la Osprey 58 litros que tengo, esta es de 54 litros, pesa 35 onzas, y tiene un material de nylon, ahí voy a estar poniéndole un poco de las especificaciones, en este video no vamos a estar haciendo como un review, ni nada como muy detallado, simplemente queríamos mostrarla, en lo que corrimos acá, estuvimos caminando, es bastante cómodo, en este momento estoy cargando unas 24 libras, bastante peso, y eso era sin agua, pero esta mochila, lo que recomiendan, el peso máximo de carga es de 35 libros, entonces está en un peso aceptable, igual traigo cosas que no llevaría a un paseo donde haya que caminar mucho kilómetro, porque como les decía, traemos esa tienda un poco más pesada, y podría algunas cosas cambiarlas por otros artículos, ítems más livianos. Esta es la tienda Kelty Salida 2, bueno, está aquí empacada, en esta bolsa de compresión de 8 litros, igual es pequeña, pero sí es un poco más pesada como decía, vamos a montarla, les vamos a enseñar como la vamos a instalar. Ok, esta es la otra mochila que estamos estrenando, esta es de Josué, estamos cambiándole una Norfest de 32 litros, porque ya estaba quedándole corta, por esta Kelty 36 litros, este es el modelo Edwin, como ven es bastante chiva, la verdad el diseño, tiene un montón de bolsas, y para organizar el equipo, es bastante funcional, para hacer paseos de una noche o dos, estuvimos buscando bastante alguna mochila que le sirviera a Josué, por el tamaño del torso, porque está en crecimiento y algo que le rindiera para cuando crezca más, y en realidad esto lo podría usar yo también, es bastante ajustable a cualquier tamaño de torso, y pues se la estamos mostrando, en otro video vamos a mostrarlo en más detalle, con las especificaciones, para que vean todo lo que trae para la organización y todo, pero bueno, estamos muy contentos por ahora, Josué ahora que venía, pues me dijo que estaba bastante cómodo, y esta de nuevo es la Kelty Edwin 36, acuéstalo, como estaba antes, se abre como una maleta, es más fácil accesar los, lo que tenga en la mano, esta es la colchoneta Slipping Go, que es una de las colchonetas más vendidas en Amazon, vamos a ver la colchoneta Slipping Go, que es una de las colchonetas más vendidas en Amazon, esta también probando, esta es para Josué, en otro video les contaba que dos de las colchonetas que teníamos, una marca Climate, y otra Tech College, se nos estaban desinflando, entonces conseguimos estas para Josué y Emma, y vamos a probar en esta noche, a ver si le queda cómodo como Josué, es fácil de limpiar, tiene este sistema de bolsas, que hace que sea bastante cómodo dormir, tiene supuestamente un Air Value de 2, para insular el frío del suelo, entonces vamos a estar probándolo hoy, y ya para dentro de la tienda, los rayos del sol pasan por la nube, es muy bonito, alumbrando ese lugar, yo siempre pensé que, no sé si ustedes han visto cuando hay un rayo de sol justo en un lugar, yo cuando era pequeño pensaba que ahí había un cementerio, y que seguramente esa es la forma como Dios se llevaba a la gente que había de Martor, se la llevaba al cielo, en ese rayo de luz, un silencio muy bonito, tranquilo, se oyen esos pajaritos, por allá al fondo, si ven los carros, tumultos, pero aquí estamos con la creación de Dios, viendo estas montañas tan lindas de Costa Rica, en Cartago. Jaqueline nos dijo que aquí hay coyotes, pero por la cantidad de pastores alemanes que tienen, los espantan, y no se animan ni a acercarse. Por allá está la zona de glamping, unas cabañitas muy bonitas. No pes left. Yeah! Sí. Allí vamos a perder! Yeah! Agreg Vamos de vuelta al carro Vamos a hacer trampa Una trampa de camping Resulta que Traje de todo Pensé que había dejado la olla Y no, ahí la tenía Es una olla de esas Que se Que se colapsa Perfecto, ahí estaba Pero Si se me olvidó La cocinita, el quemador Y ahí sí que No hacemos nada Porque la comida que trajimos Todas de deshidratada Hay que calentar el agua Entonces vamos de vuelta al carro Tenemos dos opciones Una es Jacqueline Aquí de la propiedad Nos ofreció una parrillita De carbón Esa es una Y la otra es Ir abajito Al rancho de la Angelina A comernos algo Y José Votó por Ir al rancho de la Angelina Y yo Creo que también Hicimos peor la trampa Vean dónde vinimos A ver Bueno, no sé Bienvenido a la tola Les gusta atenderle Hola, dame por favor Un combo uno Después de hacer Trampa Pero trampa de verdad Ya volvimos Y regresamos Al Al sendero Y creo que ya Bueno, son como las 15 para las 9 Y creo que ya vamos Para la camita Para descansar Y mañana Llevarlos aquí Al sendero Recorrer el Sendero completo Probablemente Subamos con el equipo Lo dejamos en el carro Y ya vayamos A hacer la caminata Más tranquilos Por cierto Muy agradecidos Con Jacqueline Ahora que llegamos Estaba ahí Y nos preguntó Estaba muy pendiente De cómo nos había ido Le asombró Que fuéramos a la casa A traer la cocina Porque La verdad es que Estamos súper cerca Y esto ha sido Un tesoro Muy bonito De descubrir Este lugar Y esto es Realmente aquí Hay varias zonas De acampar Pero esto está Muy bonito Que han dedicado Esto A la naturaleza A disfrutar De la naturaleza Y ojalá Que el proyecto Crezca Vengan a apoyarlos Eso los invitamos Verdad Les va a encantar Este lugar Ya estamos acomodados En la tienda Y de hecho Ya José se durmió Costó un poquillo Acomodarnos Esta tienda Muy angosta Los sleeping pads Apenas caben juntos Este Que yo tengo De thermaris Es de 5 pulgadas Es de 5 pulgadas De ancho Es de 5 pulgadas Y el sleeping go La cochereta Que tiene Debe medir Como 21 o 20 Pero entonces Dos de 25 Que son los Comodos recomendados Para gente Que se mueve mucho En la tienda No van a caber Esta tienda Es muy angosta Como decía Y Solo tiene una puerta Entonces Si Es un poco Incomodo A la hora De acomodarse A la hora Que estábamos Tratando de cambiarnos Fue complicado Pero bueno Ya estamos listos Son como las 10 De la noche Ha sido un día Muy bonito Diferente Como llegamos Muy tarde Entonces Apenas pudimos Estar un rato En Con las 2 El día Mañana Temprano Esperamos ir a caminar Entonces Síganos El resto del video Ha sido muy bonito Este lugar La verdad es que Disfrutamos mucho Ahí se han escuchado Los coyotes Que decía Jacqueline Que Que Se escuchaban Y Merodeaban por aquí Pero los pregos Parece que los espantan Pero bueno Ya estamos Ya estoy yo listo También para Dormirme O sea ya está Entonces Nos vemos mañana En la mañana Buenas noches Ok ya recogimos todo Estuvo lloviendo un poco De la mañana Entonces No grabamos mucho Mientras recogíamos Ya tenemos las mochilas Listas Llevamos más peso Del que traíamos Porque Hicimos dos viajes Para traer Otras cosillas Como una silla más Y un trípode Y así Pero bueno Y también Con la tienda Un poco mojada Lógicamente Hace un poco de peso Vamos a ir a dejar Estas cosas Al carro Las mochilas Y Después ir a hacer La ronda Aquí El sendero Por cierto Esta cubierta De Osprey La cogí Del Exxos 58 Que es en la casa Entonces Le queda bastante bien Estamos listos Nos vemos Vamos 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 Vamos, ya vamos a llegar Lo lograste, Josué Y con guitarra No es cualquiera Hola, perrillos Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Tienen estos juegos Como les decía ayer Esto es un canopy rústico Retiré uno del árbol En esa línea acá Ahí está el canopy Aquí salimos al campamento Y ya conocemos el resto del proyecto Entonces vamos a hacer el mismo recorrido Que hemos hecho desde ayer Eso, sí, sí, sí Qué lindo, qué lindo Bueno, ha llegado el final del video Gracias por seguirnos Ojalá les haya gustado Denle like si les gustó Comenten abajo Donde les gustaría que vayamos Si han venido a este lugar Pregunten algo sobre el campamento Sobre el equipo que trajimos Yo creo que fue una experiencia lindísima Vamos a volver de fijo Y esperamos que apoyen a este lugar Vengan al rancho Camurí Y a acampar O a glamping Y pues bueno Nos encantó mucho De verdad Esperamos que a ustedes Les haya gustado también De nuevo Suscríbase al canal Y Dios los bendiga Chao Chao Estos son los glamping Dios Este es uno Más atrás hay otros Puede parquear su carro Y vamos a ver si en este se logra ver algo Un día venimos a hacer glamping A ver si le agarramos el gusto Pero también bueno Aquí tienen varios cabañitas Para hacer glamping Listo Ya nos vamos Está la salida Y vamos a ir a descansar en la casita Chao